Música Vamos a poner en manos del Señor esta feria que particularmente sigue siendo un pulmón de la cultura para nuestra ciudad y que es muy significativa que se pueda seguir haciendo y también el nombre creo que es significativo para todos. Los invito a que nos pongamos de pie para que hagamos esta invocación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que con tu palabra santificas todas las cosas, derrama tu bendición sobre esta feria del Libro y por la invocación de tu Santísimo Nombre, concede a todos aquellos que la visiten la docilidad al Espíritu Santo. De este modo, obrando de acuerdo con tu ley y conforme a tu voluntad, creceremos como cristianos llamar a forjar un cielo nuevo y una tierra nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La familia de Chitín, o Loco, y bueno, el público que nos está acompañando esta noche. Comenzar un discurso en esta feria del Libro no puedo sino decir que el Espíritu de Inés está muy presente con nosotros en esta nueva edición, siempre tan presente en cada acto. Por ello, la honramos, llevando su nombre bajo el lema Leer te inspira el alma. Puentes, palabras que los organizadores, que nosotros, hemos elegido como lema. Como es tradición, esta feria nos tiene acostumbrados a su comienzo, el jueves 15, y permanecerá abierta hasta el domingo 18 de octubre. Este año alberga en total 10 librerías, 6 de la ciudad de Córdoba, raíz de 2, una cita de Libri, Odiseya Libros, Ariel Yamal, Mateo Allende, Jorge Sarmiento University, y las locales que siempre nos acompañan, el Quijote Libros, Había una vez, Silvia Oitana Libros, son las anfitrionas de este evento. También contamos con Mesa de Infancia, Fundación Infancia Segura, Fundación Arcor, el Museo José Domingo Mercado, el Grupo de Salac, espacio que ha sido organizado por la Biblioteca Municipal Popular Almafuerte y Cámara de Librerías y Papelerías de la Ciudad de Córdoba, de la mano de un querido amigo que es Sebastián. Por supuesto, con todo el apoyo del señor Intendente Municipal, Mauricio Cravero. Siempre tan atento con la cultura para todos. Para contagiar la ficción a la lectura, sólidos escritores coronarán la feria. Tendrán distintos encuentros con lectores de diversas edades. Adela Buscarino, Paulina Buscarone, Mateo Allende, Dante Enrique, Cristian Morecci, Carlos Sulkin y el doctor Carlos Presman. Dos encuentros orientados a familias. Niños tienen su lugar importante y serán la que hable sobre ensaladita de arte, de espacios, juegos y arte. Los responsables de esta actividad son rondas. Y entre telones, títeres, están a cargo del escritor Carlos Sulkin. Ejemplos de buenas prácticas en el fomento de la lectura Saludos al grupo Fundación Arcor y en su persona Pamela Emilio, que es referente de relaciones comunitarias por su aporte en esta feria. La narrativa cobra vida en los personajes de los cuentos infantiles despertando la magia en los escolares. A su cargo y responsabilidad cabe destacar la presencia de dos bibliotecarias de la Ciudad de Buenos Aires de la Biblioteca Nacional. Escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes tuvieron, porque ya comenzamos su espacio y lo tienen recreativo, educativo, porque la importancia radica en el compromiso y es de destacar a todas las escuelas. Escuela Manuel Belgrano por su lema y como si fuera poco la participación de los alumnos secundarios en la puesta en escena sobre la consigna Vida de San Martín. contar con el esmero la dedicación de los profesores José Luis Colasso y la profesora Rosita Martinato en la presentación que tendrá su lugar aquí en esta feria El Camino Real representando la escuela doctora Armacio Vélez Sárfid vaya a nuestras felicitaciones por su empeño en dar a luz un nuevo libro. Y por último, en el marco de nuestra feria destacamos la participación del Festival Internacional de Narración Oral organizado por el Instituto Nuestra Señora de la Merced con un taller docente para capacitarlos incrementando los conocimientos y con espectáculo de narración oral para todos los niveles. A todos, a todos, muchas gracias por estar. Aplausos Aplausos Aplausos